en el vídeo anterior el que aparece en la descripción habíamos diseñado una escena interactiva para una evaluación tipo preguntas de parcio y verdadero como lo vemos acá pero nos quedaron faltando algunos detalles por ejemplo vamos a ejecutarlo Madrid es la capital de Colombia eso es falso y nos aparecía acá el mensaje de excelente al darle clic al siguiente supongamos que esto que es verdadero hacemos clic en falso nos aparece incorrecto pero el primer detalle es que si yo le sigo dando clic a siguiente sigue avanzando así no le haya dado o no haya seleccionado en estas dos opciones le vamos a ir a controles y aquí donde está siguiente le vamos a decir que dibujar sí como lo teníamos acá incluye además esta condición que la casilla de verificación para falso más la casilla verificación para verdadero la suma tiene que ser 1 eso que significa que para que aparezca siguiente es necesario que hayamos seleccionado la respuesta no nos aparece el botón siguiente Madrid es capital de Colombia hacemos clic y ya si nos permite continuar ese es un primer detalle a tener en cuenta otro detalle es que al terminar las seis preguntas puede aparecer un resultado de cuántas buenas o cuál es la nota que obtendríamos aquí en las casillas de verificación vamos a hacer lo siguiente vamos a contar las buenas si yo aquí tengo la casilla de verificación para falso si selecciono esta como mi respuesta vamos a utilizar la variable responde que va a ser igual a cero entonces cómo va a contar las buenas las buenas más si responde es igual a cero pero coincide con la respuesta que ya tenemos en este vector o sea cero igual a cero la cuenta como buena siempre que yo haya seleccionado falso y la respuesta sea falsa y lo mismo ocurre con la casilla de verificación para verdadero las buenas recordemos que cuando hacemos clic en verdadero a la variable le responde le responde le asigna verdadero o sea uno y las buenas las va a contar siempre que ese responde uno coincida con la respuesta o sea si la respuesta es uno nos va a sumar una buena y aquí en gráficos vamos a agregar los siguientes textos por ejemplo este texto dice y cuando lo va a hacer cuando la pregunta llegó al final o sea a n que la última pregunta es correctas dos puntos buenas que es la variable que estamos calculando cuando estamos respondiendo bien o sea si tenemos tres buenas ustedes correctas tres de cuánto de la pregunta que en ese momento ya llegó al final o sea seis tres de seis y aquí tenemos también para incluir la nota que simplemente este mensaje tu nota dos puntos y se calcula multiplicando si vamos a usar una escala de 1 a 5 5 por el número de buenas dividido el total de preguntas o si utilizamos una escala de 1 a 10 aquí pondríamos 10 bueno y miremos a ver qué ocurriría supongamos que aquí no vamos a equivocar madrid la capital de colombia digamos que eso es verdadero ya tenemos una mala raíz de 25 igual a 5 esto es verdadero una buena esa también es verdadera dos buenas esto es verdadero 3 esto es falso cuatro buenas y colombia es un país asiático eso es falso cinco buenas observen correcta 5 de 6 y tu nota 4.2 y con eso corregimos o completamos la escena interactiva que presentamos en el primer vídeo ahora vamos a ver algo similar pero para preguntas de selección múltiple aquí tenemos ya diseñado la escena interactiva para una evaluación de parcio de selección múltiple no vamos a diseñarla aquí en directo sino que vamos a explicar cómo se hace si prestaste atención al vídeo anterior todo lo vas a entender de pronto por uno detalles adicionales lo primero es que ampliamos el espacio ya lo dejamos en un ancho de 800 por 600 eso es una necesidad que se presentó para dar las preguntas y porque ya no son dos opciones de respuesta sino cuatro en el espacio en lugar de un fondo en color incluimos una imagen como se ve acá ya pues se puede seleccionar la imagen que desees cambiamos el color de borde y el radio de borde lo ampliamos un poco ahora si vamos a los controles el primer control que teníamos en el en escena anterior lo dejamos tal cual lo único que cambiamos es que ya como son cuatro casillas de verificación esta condición para que se muestre el control tiene que ser que la suma de las cuatro casillas de verificación sea uno eso ocurre cuando le hacemos clic en alguna de estas opciones por ejemplo acá que nos aparece la casilla de verificación el control el botón tipo botón las casillas de verificación ah bueno y antes de continuar en continuamos con la con la misma condición que pusimos en el en el interactivo anterior y agregamos c3 y c4 que se deben igualar a cero en el momento que hacemos aquí siguiente las casillas de verificación son muy similares se activan cuando la suma de las cuatro casillas es cero y acá para la primera casilla le vamos a poner que se ha seleccionado la primera responde igual a uno y buena sigue siendo similar a como lo hicimos en el video anterior solo que cambiamos el vector ya el vector no va a ser r sino que lo hemos llamado sol de solución y lo mismo para la casilla 2 responde igual a 2 casilla 3 responde igual a 3 y casilla 4 responde igual a 4 entonces como ven acá estos tres primeros selectores las diferencias son mínimas lo único que cambia son dos casillas de verificación adicionales ahora vamos a algo interesante el vector p observe que aquí no tenemos nada el vector de preguntas y eso es porque cuando tenemos preguntas muy extensas se vuelve algo complejo estarlo editando acá en esta ventana del editor de descartes y si tengo 10, 15, 20, 30 preguntas pues cada vez se va volviendo más complejo entonces que lo que podemos hacer recurrir a un vector o a un archivo de texto mejor como el que tenemos acá aquí tenemos las preguntas el primer valor del vector siempre va a ser cero descarte los vectores el primer vector es cero o elemento cero y aquí vienen las respuestas, perdón, las preguntas pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 aquí tenemos en total pregunta 8 si vemos esta pregunta 8 que es extensa es lo que le estamos diciendo al vector p es que aquí no lo va a encontrar sino que tiene que leerlos en este archivo de texto lo mismo estamos haciendo con las respuestas esa respuesta la encontramos acá observenla acá entonces el primer elemento es cero siempre vamos a poner cero vienen las cuatro respuestas de la primera pregunta las cuatro de la segunda las cuatro de la tercera y así sucesivamente entonces también los lee acá el vector solución son las respuestas correctas observemos que para la primera la capital de Letonia que es Riga entonces aquí tenemos el vector solución cero para el primer elemento que no lo vamos a necesitar pero para la primera pregunta la respuesta es 2 y para la segunda pregunta la respuesta es 1 miremos acá la respuesta correcta aquí es Riga y para la siguiente si leen bien la pregunta y las opciones de respuesta sería la primera entonces de esa manera estamos mejorando nuestra nuestro interactivo porque ya no nos preocupamos de escribir todas las preguntas y respuestas en el vector sino que el vector se encarga de leerlo en un archivo de texto que es más cómodo para nosotros editar este algoritmo que es el que cuenta el que cuenta el número de preguntas igual como estaba en el video anterior en programa al inicio dejamos invocando para que cuente el número de preguntas la misma variable pregunta igual a 1 que teníamos anteriormente ahora si vamos a lo que hemos hecho acá nos ha cambiado lo mismo tal como lo teníamos en el interactivo anterior solamente cambiamos acá en lugar de falso y verdadero por selección múltiple que es lo que nos aparece aquí en el título luego viene la pregunta tal como la teníamos anteriormente pregunta para que nos llegue el número de pregunta pregunta 1, 2, 3 hasta 8 y acá el contenido del vector P luego viene que nos ponga excelente igual como lo teníamos también anteriormente lo único que cambia es que el vector que tiene la respuesta lo hemos llamado Sol de solución entonces nos va a escribir excelente cuando respondemos 1, 2, 3 o 4 es igual a alguno de estas respuestas como nos pasó con la capital de Letoria que seleccionamos la casilla de verificación 2 responde 2 y la solución es 2 entonces como esto es verdadero y adicionalmente la suma de las casillas de verificaciones diferente de 0 nos escribe excelente y para incorrecto similar también a como lo hicimos en falso y verdadero aquí tenemos correctas la misma situación lo único que agregamos fue dos casillas de verificación lo mismo ocurre acá para el caso de la nota como lo acabamos de explicar al inicio de este video y finalmente este es el que le vamos a prestar atención porque como hicimos para poner estas respuestas acá primero observen que los controles los corrimos a la izquierda el primero lo pusimos a una distancia de 180 desde la parte superior el segundo lo pusimos 60 píxeles más abajo 240 el tercero lo mismo 60 píxeles más abajo y el que sigue 360 entonces debemos garantizar que nuestras preguntas estén por cada las respuestas perdón por cada pregunta las vaya ubicando acá es para eso recorrimos a este truquito observemos aquí las respuestas las respuestas para las primeras tres preguntas entonces hemos empleado una familia una familia significa que me va a poner varios valores de este vector ¿cuántos? lo que me diga este intervalo este intervalo me dice que va de 1 a 4 o sea que me va a poner 4 elementos de este vector estos pasos cuando yo tengo de 1 a 4 siempre va a ser o de 1 a n va a ser n menos 1 por una razón muy sencilla el primer paso es de 1 a 2 el segundo de 2 a 3 y el tercero de 3 a 4 o sea si yo tuviera de 1 a 8 acá los pasos serían 7 en este caso tenemos de 1 a 4 significa que esta familia de textos va a variar de 1 a 4 esta S va a variar de 1 a 4 pero para garantizar que me ponga las respuestas por cada pregunta observen lo que hemos puesto acá en esta expresión para que la entiendan si la pregunta es la 1 1 menos 1 es 0 por 4 0 y más S nos daría R1 R2 R3 R4 que son las 4 respuestas de la pregunta 1 si la pregunta es 2 cuando pasamos a la segunda pregunta 2 menos 1 es 1 por 4 4 y S va variando de 1 a 4 más 1 sería 5 entonces sería la respuesta la primera respuesta de la pregunta 2 cuando S vale 2 sería 6 7 y 8 cuando vamos a la pregunta 3 3 menos 1 2 por 4 8 8 y le vamos sumando S que varía de 1 a 4 8 más 1 9 entonces ya tenemos la primera respuesta para la pregunta 3 cuando S vale 2 nos daría 10 y así sucesivamente entonces es algo digamos lo único diferente que aparece acá para que nos vaya ubicando las respuestas al frente de las casillas de verificación y como lo hacemos como como estos están separados estos botones están separados 60 píxeles multiplicamos 60 por S o sea 60 por 1 empezando en 125 más 60 185 recordemos que este botón está a 180 cuando S vale 2 más 120 nos quedaría en 240 como está acá le hemos puesto 5 píxeles adicionales y así para los las demás respuestas entonces es algo sencillo miremos cómo funciona la capital de Letonia es Riga cuál es de los siguientes cambios en la agricultura se llevaron a cabo durante la revolución industrial si leemos todo esto acá es todas las anteriores cuál de las siguientes palabras no es un verbo obviamente lugar dónde se encuentra el museo de arte moderno en Nueva York el orden de los humanos no altera el producto de la propiedad conmutativa y nos vamos a equivocar en las tres que siguen vamos a poner aquí república para no alargarnos la independencia de Estados Unidos vamos a ponerla el 5 de junio es un error y sobre esta no sé qué respuesta sería correcta entonces observen correctas 5 de 8 y lo que agregamos de pronto voy a poner la nota destacada con una sombra y un tamaño mayor entonces observen que es sencillo es saber entendido el ejemplo anterior la escena interactiva anterior y aquí lo que hemos agregado son dos casillas de verificación más hemos leído los vectores desde un archivo de texto y hemos aplicado una expresión matemática muy lógica si la analizan bien para que las respuestas no las ponga acá dependiendo del número de preguntas eso es todo ya es como les había dicho antes es cuestión de creatividad de imaginación y podemos hacer todas las evaluaciones o tipos de evaluaciones que queramos con lo que hemos aprendido hasta aquí en el curso de SCARTSJS hasta pronto en el curso de la escena